Hola mis bebés, de nuevo por aquí viniendo con una historia de amor que nunca acaba Amores, todo empezó en el 2018 Bebé, somos una pareja que hemos venido desde abajo Hay personas que dicen que nosotros somos de ahora Pero como pueden ver, venimos desde abajo Nosotros iniciamos con el baile, éramos amante, amante al baile O sea, todavía lo somos, pero todo empezó con el baile Miren como nos veíamos, éramos súper pequeñas, parecíamos unos niños Y yo era bien flaca, mírenme la pinta que yo tenía La pintica de Emma está un poquito más pasable Amores, la verdad esto es un amor muy bonito Que gracias a Dios viene desde el 2018 hasta ahora y mucho más Amores, nunca me voy a olvidar de estos tiempos Porque nosotros éramos uno de los que hacíamos lo posible para salir a grabar ¿Por qué? Porque en esos tiempos también ensayábamos y siempre sacábamos el tiempo Para hacer nuestros videos para Tito El sueño de nosotros siempre era hacernos famosos Ustedes ni saben los pensamientos que nosotros teníamos Tampoco nunca me voy a olvidar de este día Porque ese día teníamos que irnos a ensayar Porque no podíamos llegar tarde Porque llegábamos tarde, cobraba Lindy, siempre sacábamos el espacio para grabar y hacer nuestros Tito En estos tiempos yo vivía en una casa humilde y no tenía nada Y obviamente vivía con mi mami Bueno, hablemos de mi amorcito Amores, también nos tocaba ir a grabar en la casa de la mamá Porque en esos tiempos ni él ni yo teníamos internet para subir los Tito Así que casi todos los días, no, casi no Todos los santos días sacábamos el tiempo para irnos a ensayar Y también hacer nuestros Tito Para hacernos virales Amores, aquí habíamos empezado con la salsa choque Mami, nosotros nos criábamos los palos de bailarines Porque es que en esos tiempos usted sabe que uno se veía y era full Amores, hay tanto que mostrarles Pero la verdad no lo puse Más adelante les estaré mostrando todo Hasta que, bebés, aquí ya empezó mi embarazo La etapa más hermosa de mi vida Amores, yo hasta con mi barriguita bailaba Amores, cuando decidí independizarme La verdad no tenía nada, nada Y gracias a Dios y a mi pareja Pude comprar mis cosas junto con él Miren los platos, vasos, bueno, etc Amores, uno de tantos logros Por fin habíamos comprado nuestro primer carrito Pues ya en el momento no lo tenemos Porque aspiramos a algo mucho mejor Pero la felicidad fue irresistible Amores, también una de las mejores noticias Cuando le di la noticia a mi amorcito De que estábamos esperando una bendición La verdad, él no se las creía No se lo esperaba tampoco Y estaba súper emocionado Que hasta lloró Amores, después de todo Él no esperó para nada Y quería ir a ver a su bebé Por medio de una ecografía Gracias a Dios Todo había salido bien Y él solo quería saber Que el bebé estuviera súper bien sanito Amores, como ustedes pueden ver Nosotros venimos desde abajo Y gracias a Dios Cumplimos otro logro más De irnos a vivir a la ciudad Amores, esto se lo mostramos Porque queremos que sepan Cuál ha sido nuestro proceso La verdad, no ha sido para nada fácil Pero todos queremos llegar muy lejos Y cumplir nuestros sueños Así que les aconsejo Que luchen por sus sueños No se dejen vencer por el miedo Ni nada La verdad, yo no creí en Emma Pero miren hasta dónde hemos llegado Juntos Si usted tiene su pareja Apóyela en todo lo que quieran hacer Poco a poco compran sus cosas Recuerde que en la vida Todo es un proceso Y esfuerzo también Con trabajo se logra todo No estamos donde queremos Pero tampoco estábamos donde estábamos Hay que luchar por nuestro sueño Muchachos No quedarnos en lo mismo Como les digo Con trabajo y esfuerzo Se logran muchísimas cosas Así que si usted está estudiando Está trabajando Está emprendiendo Luchen por sus sueños Lo bueno Tarde en llegar Pero lo importante Es trabajar Con mucho esfuerzo Para lograr Todo lo que te proponga La verdad Quise mostrarle esto Porque hay muchas personas Que piensan Que nosotros somos Desde ahora La verdad Les soy sincera No les voy a mostrar Un mundo de colores Que todo es hermoso Porque la verdad Todo ha sido un proceso Y ha sido súper difícil Pero gracias a Dios Gracias a ustedes Estamos donde estamos también Y pues amores Nada Agradecida con Dios Primeramente Con ustedes Y pues la estamos Guerreando todavía Porque no estamos Donde queremos estar Y pues bebés Nada Estamos muy felices Por la bendición Que viene Y pues también Porque mi dúo Está de vuelta Y les estaré mostrando Todo Faltó mostrarle Pero pues miren Es mucho Lo que hay que mostrarles Simplemente Se vienen cosas Hermosas Y bonitas Así que pendiente A todos Los amamos Demasiado